Y bajaron, soldado y pueblo un solo ser, bajaron, armados de constitución, bajaron, por ti, por mí, por los que despreciaron, y bajaron, y se encontraron, y se quedaron, en una prueba de amor, el pueblo noble y llaman. Estamos planteando hacer la cátedra de Hugo Chávez, donde se hable sobre la descolonización, la contrahegemonía, la opinión de él sobre eso, la lucha de clases, la visión de Hugo Chávez sobre la construcción del poder popular, la multipolaridad, la soberanía. Hugo Chávez tuvo esa capacidad, tuvo esa genialidad, y el pueblo de Venezuela fue el primero en recoger las banderas que estaban, entre comillas, arriadas por el imperialismo norteamericano, las levantó, y dijo, aquí está el movimiento bolivariano, y se implantó una nueva concepción del partido, de la historia, de la economía, de la política. Hoy la gente es consciente de que la construcción de él le pertenece a todos, y creo que ese es el motivo por el cual no vamos a permitir que Hugo Chávez muera, por eso Hugo Chávez es infinito, por eso es que hay un poco de Hugo Chávez en todos los latinoamericanos, porque él nos heredó un pedazo de esto. Hoy podemos hacer una batalla nuestra, hoy podemos sentir que las batallas son nuestras, hoy podemos continuar luchando porque no podemos defraudarnos a nosotros, tampoco podemos defraudar al comandante, tenemos que seguir adelante, y tenemos que hacer lo que sea necesario, como él lo hizo, dar la vida por esto. Ojalá que este humilde soldado, campesino que soy, algún día pueda ser absuelto por la historia, por los pueblos, estar a la altura de la esperanza y del amor de todo el pueblo. Eso dijo Chávez en una de sus alocuciones referidas al pueblo de Cuba, en agradecimiento a todos. Chávez bajó de la estatua a un Bolívar de piedra para ponerlo a caminar junto al pueblo, un Bolívar con sus defectos, con sus contradicciones, con sus miedos, eso nos hizo a nosotros como pueblo entender que todos podemos crear una revolución y ser parte de una revolución. Chávez tuvo claro desde un comienzo que la revolución bolivariana sobrevivía si y solo si había revolución en otros lugares de América Latina. Por eso los beneficios del petróleo fueron para ayudar a pagar la deuda argentina, para ayudar a pagar deudas de Brasil, para ayudar en el proceso incipiente de Ecuador, en el de Bolivia, ¿no? Porque tenía clarísimo que o hay integración y hay una sola patria en nuestra América, o la revolución individualmente se va al carajo. En el año 80, cuando Fidel llega al 19 de julio, a Managua, hubo una euforia colectiva generalizada, o sea, eso ha sido, está marcado, se inmiscule en la historia de Nicaragua. Y lo mismo pasó el 10 de enero del año 2007, cuando Chávez llega con una réplica de la espada de Simón Bolívar y llega a acompañar con el compañero Evo y muchos compañeros más de América Latina, pero yo estuve la oportunidad de estar ahí, entre el pueblo, ¿no? En la plaza ese día. Y la euforia que hubo ahí ese día cuando llegó Chávez, pues yo creo que no se ha experimentado muchas veces más que solo cuando llegó Fidel en el 80. Bueno, también todos los años había euforia, pero como que la gente se animaba más. No es para menos, porque yo creo que el pueblo no es tonto, el pueblo reconoce los líderes y los procesos que realmente les representan y les resuelven problemáticas sociales. Eso está segurísimo, el pueblo nunca ha sido tan malagradecido. Yo recuerdo muchos años cuando en la calle gritábamos Cuba no está sola, sabíamos que Cuba estaba sola, que estábamos los de siempre defendiendo la revolución cubana, el ejemplo de la revolución cubana. Y cuando apareció Chávez, y desde que apareció Chávez cuando decimos Cuba no está sola, sabemos que Cuba no está sola. Esa jocosidad, esa alegría, esa improvisación que tenía constantemente y que viene a ser un reflejo fidedigno de lo que es la sociedad venezolana, la mayoría de esa sociedad venezolana y la mayoría del pueblo latinoamericano que esta manera de ser hace parte de sus culturas. Es un ejemplo para el resto de pueblos del mundo. En primer lugar, América Latina y luego también del sur del Mediterráneo. Y está viendo cuando ese proceso cala en los pueblos y los pueblos se movilizan y hacen que, por ejemplo, que el imperialismo vaya perdiendo proceso y poder, un ejemplo lugar fue Honduras, ¿no? En Honduras, con dos partidos oligárquicos corruptos, ¿cómo irrumpe Mel Zelaya, que crea un nuevo partido? Porque quizás sacó las mismas conclusiones que Chávez, de que si realmente quería luchar contra la pobreza, que es resultado del saqueo de colonia y la política neoliberal, pues tiene que cambiar la economía de raíz para que todo el mundo sea favorecido. Y ese es el ejemplo de por qué el imperialismo no quería a Chávez ni todo lo que representa. Porque lo que puede pasar en Honduras pasa en todos los sitios. Y yo creo que cuando los pueblos toman el camino ya no tienen freno. Que Chávez entró tan profundo en nuestros hogares y ahí es donde yo creo que está la esencia del pueblo, que entró al corazón de nuestras madres, de nuestras abuelas. Porque yo les digo algo, yo tengo una tía que tiene 80 años y cualquiera que vaya allí, lo primero que ve es el cuadro del comandante. Y eso es tanta pasión y es tanto querer que yo digo, claro, y no pregunta qué. Y la sonrisa que pone cada una de nuestras madres. Porque Chávez le dio la importancia. Ya esa frase que dice, detrás de cada hombre hay una gran mujer, eso es falso. Chávez eso lo rompió. Dijo, no, las mujeres van a luchar al lado nuestro. Y las mujeres están al lado. Y puedo casi decirlo, que son las delanteras. Son las que van allí forzando. Entonces, ¿cómo es posible que mi madre en los años 80 era una madre anegada? Y ahora resulta que tiene una sonrisa y va a luchar y a defender la revolución. Tanto en las elecciones, va a la milicia. Y yo digo, pregunto, claro, ¿cómo no ser chavista? Y que me digan todos los que tienen aquí madres, o las han tenido. Que es lo más lindo de ver el rostro de tu madre, sino ver sonreír y feliz. Y veces que está realizada y que verdaderamente le han dado el lugar que le corresponde. La persecución de la unión de América Latina, la visión profética de Simón Bolívar en el Congreso de Panamá, ese congreso anfitriónico de lo que era la unión de América Latina, eso tiene que seguir adelante. Y Hugo Chávez, Hugo Chávez, supo muy bien recogerlo. Por eso decía al principio, por eso decía al principio, que ha pasado, como Simón Bolívar, al inconsciente colectivo de los pueblos, de los pueblos que componen América Latina. La aparición del comandante Hugo Chávez fue como el agua de mayo. Nos dio perspectiva revolucionalmente. Chávez, para nosotros, no murió. Se multiplicó entre todos nosotros. Muchas gracias, compatriotas.